El hombre decide morir y prácticamente se suicida, porque era muy fácil para él dar por vencido el reducto, pero él cumplió con honor en la defensa de la patria. Bueno, el día de hoy el presidente Vizcarra ha tenido una metida de pata, pero mayúscula, porque dentro de los que pelean por nosotros, y algunos se salvan, estaba Roque Sáenz Peña y el general Varela. Roque Sáenz Peña no solamente se salva, sino que tanto se salva que regresa a su patria argentina y termina siendo presidente de Argentina. Veamos en el momento en donde el presidente otra vez mal asesoró, y es casi un denominador común, pero veamos cuando el presidente comete una patinada histórica. En Arica se gestó una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. Allí ofrendaron su vida los valientes oficiales Mor, Inclán, Ugarte, Bustamante, Varela, 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 Sáenz Peña, Sáenz Peña, Sáenz Peña. Por eso la frase de nuestro héroe nacional, Francisco Bolognesi, tengo de breves sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, retumba hoy en los corazones de todos los peruanos. Pero ahí no queda la cosa, porque hay reminiscencias que vale la pena que la gente sepa. Francisco Bolognesi ya estaba retirado, un hombre, vamos a decir anciano, para la edad común de esa época, tenía 64, 65 años. En el año 1870, el Estado peruano no había honrado todavía una deuda que le tenía a Francisco Bolognesi con respecto al pago que él había realizado a siete cañones Blakely, que él había comprado con su billete en Europa para la defensa del Callao en el año 1866. Él reclama ese dinero, inclusive contrata a un señor Aquiles Fonaire para que lo represente en el año 1873. Entonces, él le pide a las autoridades del Poder Ejecutivo, en ese momento era el ministro de Economía, no se llamaba Economía, sino Hacienda, y le aceptan en el año 1877 que le debían dinero en 10.020 soles. Pero el señor, sabiendo lo que se venía, opta por el año 1877 no cobrarle al Perú, lo postergó para una nueva ocasión. Estamos hablando de un prohombre, estamos hablando de un tipo que se suicidó por nosotros. Entonces, siempre es bueno recordar que este tipo de cosas ya no suceden.